RESIDENT EVIL Muchas gracias por tomarme por mi edica, ¿eh? Bueno, que ya se verá más adelante la aventura De la like si os ha gustado El nemesito En verdad, este es un... Y... El sistema que compré es un sistema que tiene en ese de ir a volar a los setes Me gusta, pero es un poquito complicado de... Cuando llevas un tiempo en un lugar, es un poquito complicado de... De manejarlo, pero bueno, que eso con el tiempo ya se va cogiendo práctica ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué tiempo sin ver esta pantallita! ¿No estoy en el recuerdo? No Tengo una partida... Una partida empezada Ehhh... Pero ya sabéis, como es un emulador, se carga de otra forma A ver... Pero la tengo avanzada, así que mejor vamos a empezar desde el principio Hacemos una partida normalita, nueva Y ya vamos avanzando Mejor Sin que hay nueva partida Configo la partida mejor Ehhh... Iba a poner la dificultad baja porque... Hace tiempo que no jugamos y... Mejor, mejor, mucho mejor No vaya a ser que este mundo rato muriendo Así que lo pondremos en modo fácil Además, que creo que en modo fácil Te viene con una ametralladora al principio Y te facilita mucho las cosas Creo que voy a guardar esa ametralladora para... Usarla contra el MC Así que... Residen Y... Residen Y... 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 porque... hay algunos borrachos que son muy raros LOL no tienen nada que hacer no tienen nada que hacer ahora, vengo aquí a ti chiquito y se lo creo que llame no me preguntan, al menos vimos a los a los zombies ahí, fijando fotos y quedas esperando esperándolos y después metiéndose todo un poquito no se lo imaginan, la verdad la mítica cena del Castro me encanta me encanta adiós a la vida adiós al hogar bueno, empezamos chicos y ya sale robando la pila vamos a intentar ahorrar balitas así que vamos a equiparnos no, no podemos equiparnoslo todavía la pistola iba a cogerme pero bueno, no pasa nada vamos a... vamos a ir aquí no, 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 no no quiero que haya salgada que voy a ir acá voy a ir acá voy a ir acá Bueno, si yo te lo compro dos, me muevo la cinemática. Siempre hay una puesta con una cosita. En verdad pobre del tío que esté en el perijo de la tía. Ya ves. Solo ahí en una ciudad llena de zombies. Sin ninguna posibilidad de escapar. Con gráficos malísimos. Bueno, gráficos malos de la época, de la época. Yo pienso que los zombies con gráficos malos dan mucho más miedo que los zombies de hoy en día. Ya ves. Mucho, mucho más miedo. Si no, te lo digan a Nemi. Porque está mucho más currado. Que se lo digan a Nemi, sí. Que se lo digan a Nemi. Ok. 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 ¿Qué? Ahora podemos hablar con él solamente una vez. Así que... No me quedo. Nunca. Borde. Que era un borde. Yo que quería salvarte tu puto culo grasiento. Aquí hay un spray por si nadie lo sabe. Eh... Bueno, sí. Un spray de ayuda que va a venir bastante bien. ¿Eso lo puedes unir con esto, no? No. Nada más creo que se puede unir un máximo de tres. A ver, vamos a ver ahora mismo. Eh... Combina. No se puede, ¿ves? Bueno, pues cuando te gastes voy a... No, voy a dejarlo en el baúl. Y voy a... Lo que yo siempre dejo ahí son un par de hierbas verdes. Una pregunta. Ahora que... Ustedes pueden que lo sabáis. ¿Para qué sirven las demás hierbas? La roja, la azul... Que la verdad que todavía yo no lo sé muy bien. Sería bien que alguien me dijera... ¿Ves para qué sirve? Yo siempre de las cosas es el masculino. Una sala segura. Me encanta el sonido de esta sala. Ahora que tenemos la llave que necesitamos para abrir la puerta. Ahora vamos a coger la pólvora. Y la vamos a guardar. Ahí va, ya. Hay un billet de... De par... Así que... Ah... ¿No puedo cogerla? ¿No puedo cogerla? ¿No puedo cogerla? ¿La bomba que voy a cogerla? Puede cogerla. No puedo cogerla. No puedo cogerla. No me acuerdo muy bien de cómo... ...de cómo se conseguía. No sé con qué se tiene que disfrutar, también me lo podéis dejar en los comentarios si queréis. Y me dejo estas cositas, que estas son ya nerviosas. También la dejo de recarga también. Y ya está. Ah, no, espérate, podemos coger armas, ¿no? Es tan fácil, es difícil no salen tantísimas armas, así que mejor no abuséis de ellas. Por lo menos la ametralladora, la ametralladora es una de las mejores armas del juego, entonces ustedes la dejarían para el final. La Magnum, la Magnum tampoco, no es mala, pero ya sabéis, cuando tenéis que enfrentaros a Nemesis y se pone dura la cosa, pues como que no, no viene muy bien. Mejor tener la ametralladora. Yo creo que ya está todo. Bueno, pues vámonos. Tiene una cita esta noche la chica, en la discoteca. Ya ves, no parece que vaya a lucha contra zombies. No, no. Parece que vayas allí a la discoteca. Ya ves. Ahí chupando pared, que no se diga. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. No sirve de nada, nada más que me voy a ocupar el espacio útil. Vamos a equiparle la pistolita Para ahorrarla La épica cinemática Esa de la puerta Y el fondo negro Me encanta, lo amo ¿Qué sería el cine de Virgen? Sí, esa cinemática Pero resulta raro cuando está luchando con todo zombie Resulta raro cuando está luchando con todo zombie Y pasa por la puerta ahí tan tranquilamente Hey, ya Ahí está, nos pegamos todos los enemigos Seguimos avanzando Vamos a... No, no Pero qué coño Pero qué coño haces, gilipollas Iba a decir, vamos a ahorrar el bidón de gasolina Para cuando haya más zombie brutos y así Pero... Iba y te flota en la cara Pero como soy especial Pero como soy especial Pues yo hago lo mismo No sé quién es más retrasado Ese, yo Un coche destrozado Vamos a ver un buen paso Este... Este... No me va jugando No me va jugando Está vivo Vamos, la energía técnica no está vivo A ver ¡Muere puta! ¡Muere! ¡Muere! ¡Horra balas, Nico! ¡Horra balas! ¡No te rieguen, gera! ¡No te rieguen! ¡No te rieguen! Aquí vamos a dejar la primera parte No, estamos quedando sin tiempo Vamos a subir la segunda parte inmediatamente Así que... ¡Hasta ahora!